La verdad es que es muy bueno contra personajes que tienen ahí con mucho cc. Venga, Antoine. Esta la gano, ya veréis. ¡Cómate esta! ¿Tú de qué vas? ¿Tenanas? O sea, un respeto a mi carril. ¡Oh, Larum! No sabe dónde se ha metido. Asistencia por lo menos. ¡Yepa! ¿Qué pasa, chavala? ¡Respéteme! Hay que desfarmear, ¿eh? Bueno, me lo he robado sin querer. Ha sido sin querer. La gente que no hace. Así que va. Pica un huevo. Vale, ya está. Atacar a Lubu. El top. Usted es un Lubu, yo un Zanis. ¿Qué es que? ¿De hecho el Zanis ese no suena a huevo? ¿Está en la partida anterior? ¿En el otro equipo puede ser? Oh, hola, Natalia. Tan queda no. No te había visto. Natalia está calentita. A lo mejor le doy cuatro guantazos. Bueno, a lo mejor me lo metí a ella, a mí. Toma. Toma. Buenísima. Oh, shit. Puto dragón. Me tenía que aturdir a mí. Creo que también aturdió a él. De todas formas. Creo que así que mejor me voy a base. Ojo, ¿eh? ¿Se acaba de... ¿Bravo? No, creo que así. ¡Yo cae ese! Me iba a ir, pero al final... No hay huevos a quedar seis a veces. Ya se creen, se queda... Bueno, a ver, que no es que... Bueno, a ver, esto nos hacemos dragón. Bastante bien, la verdad. ¿Cuál es? Vamos a ver si... P'a base. P'a base. Vamos a mid, a ayudar aquí a Illumia. Lo bueno de Illumia es que es complicado que la enganchen, si se guarda la 2 para cuando se le lancen los demás hacia ella, el Lubu y el Tharynx, no debería de ser enganchada ahí totalmente por nadie, no se ha morido nadie, tampoco nos columpiemos, no se ha morido a nadie. Me sorprende que no se haya muerto nadie de este tipo, la verdad, o sea, está casi seguro que único que se iría al infierno, bueno, la Illumia está muerto por masoca, ¿no? Podría haber esquivado. Un respeto a los elefantes, es un respeto a los elefantes. O sea, la Illumia podría haber esquivado el Lorde ese, pero dijo, ¿pa' qué? Dame en el pecho con ella. Creo que donde te mata te hace más fuerte, pues ahora, por lista. Las torres en general están bastante bien. Que se guarde la 2, guárdate la segunda habilidad. ¿Por qué me metes a mí? O sea, yo creo saber por qué, o sea, ¿por qué me ha enganchado a mí con la ulti? ¿Qué sentido tiene? Clavársela al support. ¡Ah! ¡Cáese! ¡No! ¡Cáese! Pues hay que conformarse con una asistencia. ¡Pam pam 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 pam! El dragoncito por ahí. Nos hacemos el Dragonite. Dragonito. ¡Hostia! Es verdad, en el MOBA de Pokémon pueden hacer eso, que el dragon sea un dragonite. Un Charizard. Bueno, no, un Charizard es Bajor. Y el Chaunar evita los stuns de todo el Team Sip. Si le atropian a todo tu equipo, los curas. Bueno, les quitas el stun. Y se hacen inmunes creo que durante medio segundo, ¿no? O algo así. Un segundo para los aliados y tres para un Chaunar. Esto se controla. O sea, ralentizaciones, atropimientos... Todo eso. Hostia. Se revienta la vida, eh. No, no seas malo. No seas malo, Zanis. Ojo, eh. Ojo. Venga. Tú puedes. Violet. Nada, tío. Está muy lejos. Oh, qué pena. Qué pena si hubiese tenido el Flash ahí la Violet. Si hubiese tenido el Flash... Ah, qué sé, qué sé. Ah, mi Dios. Al final se ha muerto. Buena. Tu torre es tu roja. Tu torre es tu roja. Por lo que tampoco nos ha compensado todo esto. La verdad es que ha sido bastante feo. Ahí yo sí que eres acondido. Porque aparte también se han hecho dragón y todo. Estás muertísima, Natalia. Un enemigo ha sido derrotado. Un enemigo ha sido derrotado. Alivian. A lo mejor no es buena idea hacerse masagra. Un enemigo ha sido derrotado. F*** yo. F*** yo. Tu torre ha sido destruyada. Tu equipo ha destruyado la torre. Echaba un arma más bañito. En realidad debería de esperar para lanzar mi ulti. Para que aturden a mis compañeros. Para que... Que si me pongo... Plazo con todo el rato de la dos. Un choque de hondas Onda vital Otro gas Muete esta ¿Os imagináis que me lo hubieras hecho full up? Se queda la gente con el culo todo Nada pensando Se queda la gente con el culo joven y se queda la mata a Chauna ¡Apañeros! ¡Apañeros! Perdón A ver, además se ha matado a un carry A un AP carry, pero bueno, a un AP carry Y ojo, que hasta la podrían matar si le echasen huevos Acha de huevos, crackme, ahí estamos Vale, la Violet está mamadísima chavales Está mamadísima, pues ala Entonces Chauna es buenísimo contra Gildur Contra Gildur y cualquier personaje que tenga muchos stuns Realmente Contra Gildur Contra Natalia, contra Illumia Contra Diao-chan Por supuesto Nosotros hemos perdido cuatro torres, ¿no? Ah no, tres Pero casi cuatro Tenemos al menos dos dragones Le sacamos cinco casas de oro A pesar de... ...la diferencia de torres, cosas importantes ... 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